Habitantes de Brisas de San Jacinto y Altos de San Roque en el barrio San Jacinto de San Salvador solicitaron a las autoridades realizar una inspección en el sistema de drenaje que se encuentra obstruido por escombros que son arrastrados desde el cerro San Jacinto por las lluvias. Alrededor de 155 viviendas se encuentran en la comunidad San Roque y 48 en Brisas de San Jacinto, ambas en las faldas del cerro por lo que los vecinos se muestran preocupados por posibles deslizamientos e inundaciones. Nosotros tenemos problemas porque la descarga de agua cuando llueve es fuerte del cerro San Jacinto, cuando la pila, ese desagüe que tenemos que corre bajo toda la colonia, rebalsa, hay peligro de que al taparse, rebalsa y corre el agua por los pasajes y hay peligro que nosotros tenemos miedo también de que arrastra piedras, trae de todo. El peligro también que nosotros tenemos es que hay piedras grandes que logran venir. Ya se reventó la primera vez, esta pileta fue reparada. Los residentes aseguran que la pileta representa una grave amenaza, ya que ha rebalsado en ocasiones anteriores. Esto es una emergencia bien grave, hay niños, hay gente que no se puede movilizar, yo como yo también que estoy mal de salud, ¿verdad? No lo podemos movilizar, queremos que urgentemente venga a pensionar el cerro San Jacinto, que es lo más importante, ¿verdad? Porque por medio del cerro San Jacinto vienen deslaves, vienen inundaciones, que no viene, ¿verdad? Y por lo que yo me estoy informando por internet que dice que este huracán viene con fuerza. Si agarra la costa de Nicaragua, agarra más fuerza, viene acumulando donde no ha habido humedad, va a haber. Y esta es la preocupación para nosotros. El ministro de Obras Públicas llegó a la zona para verificar los trabajos de mitigación que ayudarán a evitar un posible desastre. Ahorita hemos venido como equipo del Ministerio de Obras Públicas para poder comenzar a desasolvar la pileta, la cual sirve como captación de las aguas, principalmente en esta zona cuando se dan diferentes lluvias. Además del agua que baja del cerro de San Jacinto, también esta pileta sirve como un pozo de captación de todas esas aguas para evitar que las diferentes viviendas sean afectadas. Una cuadrilla de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas se dispuso a realizar obras de limpieza para evitar inconvenientes. El titular del MOPA aseguró que el equipo de protección civil se mantendrá alerta en caso que sea necesario evacuar a las personas. En caso que se requiera hacer una obra adicional, pues nosotros vamos a contemplar lo que sea necesario para salvaguardar la vida de todos los habitantes de esta zona. De hecho, estamos trabajando articulados como Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos como parte de la Comisión Nacional de Protección Civil y en caso que nosotros, por ejemplo, lleguemos a detectar en alguna zona que tengamos que decirle a Protección Civil que hay que llevar a las personas a un albergue u otra zona, pues nosotros les anunciamos a ellos para que se hagan todas las acciones respectivas. Por lo que Patricia de Rodríguez afirmó que sí están dispuestos a evacuar en caso de una catástrofe. Y si nos dicen, pueden desalojar, nosotros desalojamos, que se pierdan las cosas materiales, lo importante es nuestra vida, que Dios nos ha dado. Carlos Méndez, TCS Noticias.